Hey, te extraño, a puro sentimiento, quema tu chacal de la chata, el más completo. La, 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 pa' que te enamore. Procuro olvidarme, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme, de aquellos lugares, donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas y fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo, que te necesito. Procuro olvidarme, haciendo en el día, mil cosas distintas. Procuro alejarme, pisando y contando, las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche, apenas sin vida. Y al ver nuestra casa, tan sola y callada. No sé lo que haría, lo que haría, tan porque estuvieras tú, tan porque vinieras tú, conmigo. No sé lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte, haciendo en el día, mil cosas distintas. Procuro alejarme, pisando y contando, las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche, apenas sin vida. Procuro alejarme, y al ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría, pero no vivir así, por no vivir así, por no vivir así. Porque estuvieras tú, porque vinieras tú, conmigo. Lo quería, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo quería, porque tú estuvieras aquí, lo quería, por no sentirme así Lo quería, mami por ser tu amigo, lo quería Lo quería, por mirarte a ti, lo quería, por cantarte esta canción Lo quería, con todo mi corazón, lo quería, por besarte en de nada Lo quería El genial DJ K-Ko, en la asociación DJ K-Ko Dígame, yo, tu chacal de la vaca de la nena Sexto, 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 sexto Gracias.